¿Cómo evalúan ustedes esto de esfuerzos también que hacen los gobiernos? ¿La triple alianza contra las pandillas respectivamente tiene ya a futuro? ¿Qué perspectiva tienen de esta triple alianza de los países del Triángulo Norte Centroamericano que están luchando en bloque contra las pandillas? ¿Cómo ven ustedes esos esfuerzos, doctor Paul? Bueno, es importante porque hay una red de intercambio de información y en esto también los Estados Unidos han venido apoyando eso. Sin embargo, en esto yo no soy muy optimista, lamentablemente, porque sí hay una reducción importante, la cantidad de homicidios, pero no, digamos, el problema sigue siendo el mismo grave que tenemos. Y además hay problemas estructurales en estas sociedades, problemas de desigualdad, problemas de pobreza. En todos estos tres países prácticamente hay porcentajes altísimos de pobreza, en Guatemala 60, 70%, Honduras anda por ahí, tal vez El Salvador es el que está mejor en esa situación. Pero realmente hasta que también no se resuelvan los problemas de pobreza y desigualdad en la región, no vamos a poder resolver este tema. Y el otro tema es, el otro factor es la militarización, ¿verdad?, que se ha visto como la opción para combatir esto. Y el último, el tema de las leyes de mano dura, ¿verdad?, que no han sido efectivas realmente para resolver este problema. Con esos tres temas, el tema de la militarización, el tema de la mano dura, y el tema de la pobreza, si no se logran atacar esos problemas de fondo, por más esfuerzos policiales va a ser bastante difícil que este problema drásticamente se reduzca. Doctora, nos escucha, nos ve desde Guatemala, la doctora Carmen Rosa. Doctora, ¿qué piensa entonces usted de este esfuerzo también, como veníamos analizando con el doctor Paul? Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, esta es una salida y estas alianzas se dan en el marco de la estrategia de Estados Unidos, y por lo tanto va más orientado a una visión militar y una visión de una respuesta reactiva al tema de las pandillas, cuando realmente lo que hace falta es toda una política de inversión, sobre todo en los jóvenes, que vaya más orientada a más educación y a creación de empleo. Esto, yo diría que los esfuerzos que se han hecho más positivos es la armonización entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación para hacer un combate mucho más inteligente en materia de la criminalidad, que eso ha dado resultados, pero por otro lado se ha abandonado, sigue sin plantearse la inversión en materia social, y a las inversiones sociales, sobre todo, como decíamos, orientadas a los jóvenes. ¿Su organización, la ONG o la institución? Sí. Me escucha, doctora, la institución que usted representa, el IEPADES, el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo, ha hecho algunos aportes en materia de educación, sobre todo a las nuevas generaciones, para contrarrestar también a futuro este índice de criminalidad. Sí, nosotros estamos fundamentalmente trabajando en prevención con jóvenes en riesgo, pero como decíamos, hay una parte de prevención que se puede hacer, también trabajamos con la policía para que ellos mejoren su intervención en materia preventiva, pero sin las políticas de inversión del Estado, sobre todo orientados a educación y a generación de empleo, esto pues termina siendo, si bien se mejora la relación entre la policía y la comunidad, no estamos resolviendo a largo plazo ni a mediano plazo los problemas de la región, y lo que vemos con preocupación es que la perspectiva en Estados Unidos con el cierre, sobre todo de la emigración, que es lo que está dando la oxigenación a las economías de la región, esto va a complicar todavía más, cara al futuro, la posibilidad de que haya esta inversión social en nuestros países, lo cual podría llevar a mayores índices de criminalidad. Pero si hay una salida, doctores. Yo digo que sí, o sea, la salida hay, como digo, nosotros hemos estado bajando los índices de homicidio, y eso es una, y realmente ha sucedido por no solo la coordinación interinstitucional, la mejora de las capacidades de los gobiernos, sino también por estas inversiones en materia de prevención. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer, y aquí hablaba Paul, realmente de los niveles de desigualdad y de pobreza, y mientras esto no se ha atendido en una forma sistemática, y en una forma, en una política pública real orientada a resolver estos problemas, las expectativas de que esta, digamos, esta baja en la criminalidad se puedan dar, no son muy buenas, y sobre todo pensando en que el narcotráfico al final en nuestros países, frente a los niveles de desigualdad y a la, digamos, ausencia del Estado en algunas áreas, pues hacen que prácticamente sean ellos los que están coordinando el desarrollo local, o que están dando líneas, digamos, yo había un joven en nuestros proyectos que decía, miren, yo en este momento necesito una beca de estudio para poder seguir mis estudios, si no me dan esa beca de estudio, que de hecho no existe esta iniciativa a nivel del Estado, si no me dan esta beca de estudio, la otra alternativa que me queda es aceptar el AK-47 de la banda del local para poder yo tener un, digamos, un ingreso económico, o irme a Estados Unidos. Entonces, mientras no resolvamos como región, y sobre todo el Triángulo Norte, esta inversión, o sea, dejar esta visión reactiva y militarista de la seguridad para irnos a una seguridad humana que garantice también la educación y el empleo a los jóvenes, las salidas son difíciles y de largo plazo. Gracias doctora, la doctora Carmen Rosa León desde Guatemala, gracias doctor también por su aporte, por su compañía y también por todo este análisis que presentamos. Vemos soluciones también, vemos salidas para finalizar, no todo es tan negativo, hay, por ejemplo, hay que pensar en que este índice de criminalidad que coloca Guatemala, a Honduras y a El Salvador en los primeros lugares de violencia, también es importante el esfuerzo que hacen los gobiernos de estas naciones, la gente, los especialistas, los policías, los cuerpos de seguridad, los jueces, los fiscales, todos los que ponen su granito de arena. Amigos, nos despedimos, gracias a ustedes también por sus comentarios, por participar con nosotros hoy acá al cierre, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!